¡Suscríbete al canal! 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 de donde les voy a echar la mano porque veo el robot medio way y lo vi brincar y dije ahí está y la siguiente muerte con escopeta fíjate nos en nuestros nuevos canales en twitch un gamer mex uno en camiones en youtube y también en mixer gamer mex búsquenos por allá para que vean más contenido y más cosas bonitas que tenemos para ustedes y me en este tipeja dije y ahí está el otro de las obras se llamaba ese desafío no con este completado el de las obras y ya nos vemos son de la semana una semana ya son así tienen este nombres temáticos no entonces pues espero que está bien le ves muy buena de forma este es el tipo de amigos dije que vuelve que vuelve que vuelve que vuelve toma de dos balazos así es y entonces pues creo que está ya también un poquito está muy bien y bueno vamos a a tratar de adaptarnos a ver qué en este modo con light ahí está y los ladridos también de los perros que se emocionan con este título de fortnite un saludo para lavanduchis al yokos phoenix al poderosísimo yokos phoenix a el plux el hijo del papel el hijo del papá porque no también saludamos al solcraying que está junto conmigo quien más les gustaría por ahí a columna rush a spoky daimon a muchos que nos ven al terminector que nos han de salud siempre nos han de nuestros vídeos y muchos más ganan por ahí y bueno pues también un saludo en especial a nuestros nuevos suscriptores que ya tenemos nuevos suscriptores de que vienen de otras plataformas y eso se agradece porque es bonito y es padre para nosotros que nos vean estos suscriptores y bueno pues como charlie gamer que ya está al pendiente de nosotros y todos los vídeos de axel joshua que también nos ve de master master queen y todos aquellos de baino crisis baino crisis no de vino baino gamer creo que sí rose gamer también y bueno pues esto es fortnite y las muertes que le hacemos de esta semana esto fue las muertes fortnite y este que se estaba cuidando de que no lo mataron aún así fuimos por el veanos en nuestras redes sociales en twitter en facebook en youtube y bueno en nuestros canales también en gamer mex en youtube si ganas dale like y todo para que estés al pendiente de nosotros claro que sí en la taberna del gamer para que te puedes poner en contacto con nosotros y en los vídeos de mixer en youtube la vieja confiable gamer mex yo soy dracon nos vemos a la próxima no sin antes decirte que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que podamos jugar más a gusto bye bye y